Cuántas veces tú has estado, cuánto te he necesitado Y me llevas de la mano tu Señor Te busco de rodillas, me encuentro maravillas Me sostienes día a día tu Jesús Cuántas veces tú has sobrado Y mi alma saturado de tu gracia, tu consuelo y tu amor Te siento en mi vida, me encuentro maravillas Me sostienes día a día tu Jesús Porque tú siempre estás, nunca me dejarás Porque tú siempre estás junto a mí Porque tú siempre estás, nunca me dejarás Porque tú siempre estás junto a mí Cuántas veces me has mirado, cuánto te he necesitado Y me llevas en tus brazos, oh Señor Te busco de rodillas, tú me llenas de alegría Me sostienes día a día tu Jesús Porque tú siempre estás, nunca me dejarás Porque tú siempre estás junto a mí Yo te alabo mi Señor, yo te alabo mi Jesús Yo te alabo mi Cristo, toda la honra te doy yo mi Señor Yo te alabo mi Señor, yo te alabo mi Jesús Te busco de rodillas, tú me enseñas maravillas Mil gracias te doy Yo te alabo mi Señor, yo te alabo mi Jesús Eres digno de alabanza, de toda gloria, honra y honor mi Señor Yo te alabo mi Señor, yo te alabo mi Jesús Te alabaré por siempre, mi vida entera te entregaré Yo te alabo mi Señor, yo te alabo mi Jesús Yo te alabo mi Señor, yo te alabo mi Jesús Yo te alabo mi Jesús Eres digno de alabanza, de toda gloria, honra y honor mi Señor Yo te alabo mi Señor, yo te alabo mi Jesús Te alabo mi Jesús Te alabo mi Jesús ¡Gracias! 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 ¡Gracias!